Un fuerte contingente de seguridad formado por diferentes unidades de Policía Nacional Civil y el Grupo Élite del Sistema Penitenciario realizan el traslado a diferentes centros carcelarios de 13 miembros de la Mara del Barrio 18. Estamos efectuando el traslado correspondiente con fecha 26 de septiembre, nos indica una orden de una jueza del organismo judicial, el que se pueda integrar nuevamente a la pandilla del Barrio 18. Nos da un plazo de 24 horas, generamos estos traslados para no caer y no incurrir en un cumplimiento de una orden de juez, pero sumado a ella interponemos un amparo. El día de ayer nos fue notificado el amparo provisional y en base a eso estamos en este momento nosotros generando dichos traslados para poder nuevamente desarticular esta pandilla. Y es importante recalcar y comentar a la población guatemalteca que de parte del señor presidente de la República, Alejandro Yamatay, de parte del señor ministro de Gobernación, Oliverio García, estamos gestionando, estamos planificando, estamos articulando de forma constante, pero creo que los otros entes de Estado, respetando la independencia de poderes, no están ayudando. Hay que entender que estas pandillas cobran extorsiones, matan personas y nosotros tenemos esa planificación y esa desarticulación de esta pandilla para que ellos no puedan volver a amarse, no puedan volver a planificar estos hechos y lo único que hacen con estas decisiones es generar esas condiciones para ellos mismos. Le pedimos y generamos esta condición a la Corte Suprema de Justicia para que nos pueda ayudar y poder tener ese trabajo articulado y respetando nuevamente el tema de independencia de poderes. Estas acciones son parte de las estrategias que se llevan a cabo contra el flagelo de las extorsiones y otros delitos que afectan la integridad y la vida de los guatemaltecos.